hola a todos soy Andrés Extreme Lovel con Fabio hola random y estamos aquí en Lead4Dead 1 para jugar a Lead4Dead bueno yo quiero hacer ese video y yo soy este pendejo bueno y me imagino que ya todos saben que es Lead4Dead y Andrés eligió a Billy Rex a mi me parece gracioso es el Andrés en papel de Billy Andrés en papel de Billy Fab en papel de Francis soy como ella misma porfea y Luis como el mismo porfeo por ni gano es por ni gano bueno ya empezo ay yo concho atrás hay fantasma que por eso se abre y se cierra la puerta sobre esto no me joda porque esta asi pues esta justo osea yo soy el de aca y usted es el de aca y yo creo que es porque la pantalla es pegada aunque estoy casi seguro de que en el video la derecha va a ser listo bueno chonchinos si mmm yo quiero la escopeta da igual va a ver eso yo soy un pro paestro esperé franqueo a alquilismo uy fuck uy fuck yo me iba a tirar por donde yo me quería tirar ah bueno ya me tocó vea que hay de comer porque me ha cachado hay eso es porque no hay nada de comer uy quien me mató hombre Luis que mas poltergeist 9.0 venga venga que es esa porqueria en la pantalla no si era la pantalla ah ya la rompio es que yo quiero hacer enserio enserio me choque con el techo y no pude lograr mi salto de pico uy fue pucha osea asi todo si uy no me jodas yo soy todo por o y ando con la pistolita bueno ya no ya la perfeccion pero fue pucha pero fijan por tu lado ah andres es el que esta ya no? me voy a tocar hacer un speedrun bueno ya no bueno sabe que no hay verdad podría haberlo por eso me anticipo mi sexto sentido devuelve a inverdicia hombre una pistol nueva si por eso esto recarga uy que paso ahi? por donde es? por aca? por aca? aca en el closet mira mi sexto sentido si si que sexto sentido pero que ca... enserio? te jodieron uuuu si que si me jodieron si andres pasa de largo claro que si me jodieron a ver ya pasamos de nivel no enserio? siiii pinchele venga maldito venga maldito me esta matando me esta matando me esta matando me dejo en uno jajaja 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 en tu cara fue mejor que tu en tu cara jajaja en tu cara jajaja 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 ah es un empate luis es sempre esta osea es como Yo esperas a mi pena Yo esperas a mi pena Vea Pero donde quedo usted? No me trae Luli enserio que pinche eres cachi Es como Me cago en tu boca Me van a agarrar la metra Si, a mi me vale Yo sigo con las dos pistolas Ah si chocones por favor Olé, es que me quita harto no? No, si, si, si Quita demasiado, es verdad Al niga, al niga, vamos a matar al niga Hágalo, hágalo Matemos al niga Oye ya no me trae algo, no Nadie come de mi mazo No lo ayudes, no Ok, pero de todos modos Matemos al niga, matemos al niga Madrelo usted Es un poco cruel Yo ya lo he matado Si que maldito Ay yo a levantarse Es que yo quiero matarlo Si mueren tres veces y ya no se pueden parar No se puede 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 Murió por la patria Murió por la patria Vamonos Hijo de su madre No se puede 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 Ush como labio Eh? Oh fuck Yo soy mas temer labio Hijo Quien es el? Ah es un sonido Oh fuck 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 Yo le ayudo, yo le ayudo Que activo la rama que si Si Ah no pues No pues si Alguien como que Tiene pito nuevo Pito nuevo no? Si Alguien esta diciendo Hey que miren mi pito Vean mi pito nuevo Vaya Miren mi pito Vean 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 Corriendo como suena flor donde vea la witch Hombre Si vio como corrio Y iba corriendo a lo Si le va mucho no se cerra Si le va mucho no se cerra Quieto pro No me pase Minimo Ooooo Pues estoy top pro ahora Solo falta el asesino de jefe Si lo gano hago patijado No me pido Pero como ganó todas Si le dieron una Ok eso en tus felices Yo sigo esperando Un tanque No, pero mire hacia mi Míralo, míralo ¿Si vio toda esa porquería? Fuck Claro, y el hijo de su madre Venía solo hacia mi Tu salvador Que fucking Pero el hijo de su madre estaba Al lado de la puertica esperando a que alguien pasara Ese es el zombie troll El zombie troll de la semana ¿No me fastidies en serio? No, claro Encojanme entre dos Te salve de verdad Y me recuerdo la otra vez que llegamos aquí No, no, no ¡No es el animal! Toco, toco, toco Andrés, yo te ayudo No, estoy más mal Tranquilo que yo estoy acá Corre, corre Corre nomás Si no Como el malo en la película Que no le gustan Sino la barbilla para Así como Ok Bueno, ya Ya, ya hay Ya, ya hay Los problemas Y ya Chao 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 Tao Chao Chao Gracias.